Bienvenidos a un Mico Podcast, edición rápida como la de hace un tiempo, antes de empezar con Koso, antes de presentar la reseña de Magical Mirai 2014. Y es porque tengo algunas cosas que comentar que han ido pasando durante estos días y no he podido charlarlas. Primero y principal vamos a hablar del álbum oficial que va a salir de Magical Mirai 2018, con bastantes sorpresas, por no decir casi todo el disco. Pero empezamos. Está Greenlight Serenade, que es la canción oficial del concierto de Magical Mirai. Tenemos después Inferiority Superiority, que es la canción aniversario de Kagaminerrin y Len, el décimo aniversario hecha para este concierto, se ve. Ahora sí empezamos con las sorpresas, porque estas canciones se podrían llegar a venir, porque Greenlight Serenade es la canción promocional, así que sigamos. Viva Happy, de Michimi. ¿Por qué? Antes de seguir. ¿Por qué pensarán que estoy hablando de esto, sabiendo que es solo un disco? Y es que casi todos los discos traen las sorpresas de los conciertos. Aunque no me guste, me encanta a la vez, es medio raro. Pero Viva Happy va a aparecer, Michimi va a volver. Ojalá, ojalá que Viva Happy aparezca, porque es de las canciones que más me encantan de Michimi. Así que sigamos con Megorine Luka, en la cual está No Logic. Canción que creo, si creo, que apareció en mi cupo en 2011 en Tokio. Estoy hablando sin saber, sin saber no. O sea, estoy hablando sin recordar, pero me parece que apareció. Pero acá venimos con una sorpresa más que interesante del concierto. Y es que Meiko y Kaito van a tocar juntos, si es que todo viene como en el CD dice. On The Rocks, canción que dije que no había aparecido en los conciertos. Y si aparece en este, va a ser un concierto más que movido, más que divertido, más que no sé qué. Y no sé qué esperar, porque sigue, todavía faltan algunas canciones que no conocía. Y es Dreamlist Dreams, Atakaito y Reverse Universe. De esas, la única que me gustó es Reverse Universe, que creo que apareció en el disco Restart del décimo aniversario de Miku. Es de ahí la canción, así que muy bien. También va a estar Meteor, que es la canción ganadora del Grand Prix. Y después el bonus track, que siempre son canciones mezcladas o una mezcla de varias canciones. Seguimos. Hablé ya del Magical Mirai. Me encanta el CD. Creo que las canciones que están son bastante movidas, apropiadas y me encantaría verlas en los conciertos. Nada más que decir acerca de eso, qué emoción. Por eso más que nada estoy haciendo el Miku Podcast. Pero también hay otra noticia que no había comentado. Que es que Hatsune Miku Expo va a tener un tour este año en Europa. Las ciudades que va a visitar es París, Alemania e Inglaterra. Todo esto va a ser en diciembre y va a ser una semana. O sea, va a ser el 1, el 4 y el 8 de diciembre. Los tickets no salieron. Y habrá que ver qué tal, qué va a pasar. Va a ser la primera vez en Europa de Miku. Así que ojalá venda bien. Así vuelven otras veces a otros lugares como España y algunos Portugal. Son lugares que no va a visitar esta ocasión. Y también salió el arte visual que no me gusta. No, no me gusta. Pero a comparación de los otros de Miku Expo. Pero no está mal. No me gusta a mí personalmente. Nada más que decir. Gracias por escuchar este Miku Podcast que no debería estar. Porque en realidad hay un video del 18. Aunque voy a dejarlo. Porque la verdad necesito comentar todo esto que comenté. Hasta un próximo video. ¡Gracias!